¿Qué fue eso? Por favor clippen eso Por favor clippen eso Miran ese zombie como se fue En ese momento la rev sintió el verdadero terror Aguanta Cuidado con Sonic Cuidado con Sonic Mira Sonic Mira Sonic Cache Starboard Siii Ya no, estamos bien Nunca diga Nunca diga No, está bien todo Por favor No, no No Chol 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 ¿Te dijeron Japones? ¡JAPONEE! Yo creo lo único que tiene es el Rain En el baño ese ¿En la cocina? Está jugando... Sí! Está jugando un ratito me puede explicar oye porque tenía munición de lanzallamas señor está para la corneta me o pero señora que hacía eso ahí me estáis hueveando me estáis hueveando que estaba en fine y me mató de una una es no y 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 Llega a los dos, así que esto es precalentamiento. ¡No! 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 ¡Uno se cayó! ¿Dolphin? Yo creo que sí. ¿Y este? ¡No! 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 El que está acá ya. Estaba así. Entonces se hace así. Welcome, conchetumadre. ¡Déjenme en paz con esto! ¡Estoy con frío! Muchas gracias. Perdón. Mi padre, perdón. 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 Perdón.